Hola, bienvenido a Caliente Casino. Me alegra que estés aquí. ¿Sabías que cuando nacen los caballos ya tienen el 90% de la longitud en las patas que tendrán como adultos? Unas horas después de su nacimiento ya son capaces de galopar y el promedio de su velocidad como adultos es de 44 km por hora. Sin duda, son animales maravillosos y sorprendentes. Hoy quiero contarte de un juego con temática equina que te va a conquistar. Vamos a verlo. Hold Your Horses es un juego de la familia Novomatic con bellos símbolos de caballos y objetos relacionados como la herradura. Verás que tiene una disposición de 5 rodillos y 40 líneas de pago. Nuestro esperado comodín es justamente la herradura. Cuando la encuentres, reemplazará a todos los demás símbolos y además tiene los índices de mejor pago que se obtienen en cualquiera de las posiciones. El segundo símbolo de mayor valor e importancia es el caballo blanco, seguido por el símbolo de caballo rojo con la cream blanca y después el caballo negro. En Hold Your Horses tendremos una característica especial. Todos los caballos tienen un multiplicador distinto, de entre 10 y 15 veces la apuesta. También encontrarás la posibilidad de elegir el botón Gumball y seleccionar una carta para adivinar el palo y duplicar tus ganancias. El símbolo de caballo doble va a actuar como un par de símbolos normales en una línea activa. Gracias a esa característica, las probabilidades de obtener una combinación ganadora son significativamente mejores. Gracias a los íconos dobles tendrás una probabilidad de obtener un pago. En Hold Your Horses también encontrarás símbolos dinámicos y activos que te harán obtener más premios por tu apuesta inicial. Verás que será un juego que vas a disfrutar mucho en tu siguiente visita. Este grandioso juego de Novomatic es sencillo, con diversas formas de obtener ganancias y te está esperando en Caliente Casino. Así que no te lo pierdas y cuando puedas probarlo, déjanos tu opinión en la sección de comentarios de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir todo el contenido exclusivo que preparamos para ti. Tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que puedas estar al día en tu siguiente visita. ¡Hasta pronto!